Dicen que soy muy violento La verdad pa' que les miento, me siento en caliente Si me respetan, respeto Si no, para qué les cuento, les doy muerte Si señor, soy michoacano Y a ella le vengo chingando desde mucho tiempo Soy un hombre de trabajo De palabra y no me rajo Yo soy michoacano Soy aquel que peleó el gobierno y que le sobran huevos Soy aquel que tiene mucha gente peleando en terreno Soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto Y somos alas de aire Y puro tierra caliente music Ya les dejé demostrado No ocupo ni mencionarlos Les pegué una reza Ahora tiemblan los soldados Cuando miran mi comando Soy aquel que tiene mucha gente peleando en terreno Soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto Soy aquel señor de michoacano Soy aquel señor de michoacano Y le apodan el mencho Yo soy aquel que tiene mucho Gracias.